Se llevó a cabo en la cancha del barrio La Libertad el partido decisivo para la clasificación a la semifinal del torneo juvenil fútbol 6, en donde clasificó el equipo de las Galácticas B. La organizadora del campeonato entregó detalles de la competencia. Se está jugando, en el momento tengo dos campeonatos, pero estamos jugando la semifinal del campeonato juvenil de fútbol 6, en la cancha La Libertad. En la semifinal acabo de pasar el equipo de Galácticas B. Estoy esperando ya esta semana que viene jugar la semifinal entre Maracaná y la del profe Julio Vera, para ver cuál de los dos queda para la final. El director técnico de Galácticas B espera que su equipo continúe con buen rendimiento para ganar el torneo. Asegura que en la semana son varios los entrenamientos para lograr el objetivo. Ahorita, como ven, pasamos a la semifinal, aquí en el campeonato de la libertad, viva la vida, y estamos apuntándonos también para los municipales de Barranca Hermeja. Los invito a todos a entrenar con el Club Galácticas. Nosotros entrenamos los días lunes, miércoles y viernes en la cancha La Contraeco. Los días lunes y viernes entrenamos a las 7 de la noche en la cancha de fútbol. Y los días miércoles a las 5 y media en la cancha polieportiva de micro en La Contraeco. Las jugadoras del equipo celebran el triunfo que les dio el pase a la semifinal del campeonato. Se siente súper bien porque hemos trabajado mucho por llegar hasta acá y cada día tratamos de mejorar más. Cada partido que perdemos pues tratamos de mejorarlo y eso. Me siento muy orgullosa porque desde que vi que un equipo de Galáctica me emocionó más a jugar el fútbol femenino. Al final del torneo se premiará el primer, segundo y tercer puesto. La goleadora del campeonato la vaya menos vencida y se entregarán medallas.